Tocó toda la confianza en mí, la confianza en la afición, en la directiva, en el cuerpo técnico, que eso era lo que esperaban de mí y bueno, solo Dios me respalda para poder entrar y continuar conmigo. ¿Y las lesiones que te han castigado, qué les da su sabor a Dios? Que pues Cristo está conmigo y que trato de luchar, venga lo que venga y que Él va adelante de mí. ¿Segunda anotación y sirve también para seguir sumando puntos con el equipo de Gostaria? Sí, es un torneo muy complicado, que un punto es muy importante para nosotros y bueno, ahorita el venir a sumar un punto aquí a Antigua fue muy importante. ¿Qué se puede esperar contra Municipal? Un equipo que perdió ayer y pues seguramente irá a buscarse. Sí, no, te puedo decir que esperamos ganar, eso es lo que tenemos que hacer, estamos de local y la tabla, como te repito, está muy apretada y tenemos que seguir sumando. ¿Qué tanto, qué tan recuperado se puede llegar para ese encuentro? Bueno, yo te puedo decir solo, los que tuvieron actividad, que tengan el descanso debido y los que entramos poco, los que no jugamos, pues seguir entrenando normal. Muchas gracias. Comencemos.